Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, como habéis visto tanto en el título como en la miniatura, hoy os traigo la reseña de una marca que ha sido creada por dermatólogos y que está enfocada completamente al mundo natural. La que se llama Nuesper, creo que lo digo bien, se dice en francés, y sus productos son cosmecéuticos. Para todos aquellos que no sepan lo que es la cosmecéutica, ya la propia palabra lo dice, o sea, cosmética y farmacéutica, una mezcla como entre ambas palabras, y se trata de la elaboración de productos cosméticos que contienen sustancias que son bioactivas y que tienen la capacidad de reparar la estructura de nuestra piel dando posible solución a temas como puede ser el acné, tuberosis, etc. Digamos que está enfocado como más a la medicina, pero sin necesidad de receta médica. Esta definición que os he dado es muy muy resumida, pero esta marca que os traigo yo hoy se trata de eso. Yo sé que muchos de vosotros me estabais diciendo que África, por favor, a ver si puede sacar productos de alta gama, productos, bueno, alta gama, gama media alta, y en este caso, este vídeo que os traigo yo hoy, se trata de una rutina que puede servir tanto de día como de noche, yo lo recomiendo en este caso por la noche, y ahora explicaré por qué. Tengo todos estos productos gracias a Adonia Natur, ellos no me están pagando por hacer este vídeo, y ellos no me han dicho, oye, que da tu opinión en vídeo, no, no, lo estoy haciendo porque realmente me parece una marca muy interesante. Gracias a ellos yo probé por primera vez la marca Madara, y después, al cabo del tiempo, empezaron a traer la marca en Druni, en un montonazo de sitios, ya Madara es bastante conocida, y tienen productos cosméticos que están enfocados al mundo natural, es decir, que si a ti te gusta este tipo de cosmética, estoy segurísima de que te va a gustar, aparte tienen tienda física, si no me equivoco, tanto en Madrid como en Barcelona, aparte de tener web online, y yo lo que voy a hacer es dar mi opinión más sincera. Ya sabéis que yo no me caso con ninguna empresa, y entonces aquí hay productos que me han gustado mucho, mucho, mucho de esta empresa, y hay otros que no me han terminado mucho de convencer, así que lo que voy a hacer es una rutina completa, y simplemente deciros que ellos tienen varias líneas. ¿Qué tiene de especial esta marca? En primer lugar, que ha sido creada por médicos, en segundo lugar, que es hipoalergénica, tercero, que es vegana, utiliza todos los productos, son 100% de origen natural, es 100% apta tanto para embarazadas como lactantes, que yo sé que eso muchas veces, pues me hacéis preguntas, oye, ¿es apto o no es apto? Cualquiera de los productos que ellos venden que sea de esta marca, lo podéis utilizar tanto si estás embarazada como si, por ejemplo, estás en el periodo de lactancia, con tu bebé. Según lo que me explicó Adonina Tour, hay mucha ciencia y mucha investigación detrás de cada uno de los productos. Una cosa que me alegra mucho es que precisamente sean dermatólogos las personas que han creado esta línea. Dentro de la marca tienen varias líneas, una línea que está basada en ácido hialurónico, del cual tengo aquí un producto, tienen también una línea basada en vitamina C, tienen otra en procolágeno, tienen otra en magnesio, que de aquí ya os comento que va a salir un producto, tiene una línea que se llama Trio Zinc, línea de omegas y una línea promelanina, que está basada evidentemente en el tema de las manchas. Bien, pues voy a empezar ya con los productos, os lo voy a enseñar. Antes de dar comienzo al vídeo, quiero deciros que esto no es un vídeo de primeras impresiones, es decir, que yo pruebe el producto para ver qué tal funciona una cosa y la otra, no. Los he probado ya, llevaré aproximadamente pues un mes y pico, una cosa así, desde que los probé. Hay productos que ya os digo que me han encantado, o sea, que me parecen alucinantes. Y hay uno en concreto, o tal vez dos, que no me dicen mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ya. La rutina que os voy a enseñar la podéis utilizar tanto por la mañana como por la noche, pero yo os voy a hacer una rutina de noche. Ahora os explicaré por qué. En primer lugar, os voy a enseñar una espuma limpiadora, que está basada en vitamina C. Dice que es 100% hipoalergénica y que da luminosidad al rostro. Una de las cosas que tiene la vitamina C es que aparte de esa función antioxidante de combatir los radicales libres, también supuestamente si lo utilizas, al menos durante unas cuantas semanas, lo que va a hacer es que el rostro se va a ver mucho más luminoso según el tipo de vitamina C, según el tipo de piel, pues también puedes llegar a notar que las manchas se reducen considerablemente. El producto que os voy a enseñar es este de aquí. Ya sabéis que yo soy terriblemente fan de este tipo de formatos en espumas limpiadoras. Este en concreto tiene 150 mililitros y como ya sabéis que todos los productos que están basados en ingredientes naturales tienen poquita caducidad, este en concreto tiene una caducidad de seis meses. El 100% de los ingredientes es de origen vegetal y un 20,6 de sus ingredientes viene de agricultura ecológica. Como sé que muchos de vosotros tenéis mucha curiosidad por ver los ingredientes, os voy a dejar un pantallazo por aquí de los ingredientes para que lo podáis ver y es que la fórmula es totalmente increíble. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que dice que está indicado para todo tipo de pieles, pero no se aplica como una espuma limpiadora normal, sino que tienes que dejar trabajarla al menos durante 20 segundos en el rostro y después retiras con agua. Lo primero que voy a hacer es aplicarme agua en el rostro, vais a ver la espuma y la espuma tiene algo muy particular y es que cuando tú la trabajas es muy muy densa. Voy a hacerlo así para que lo podáis ver, aparentemente la espuma no parece densa pero cuando la trabajas en el rostro sí. No sé si estáis familiarizados con este tipo de producto, de formato, pero lo veis parece prácticamente una espuma como si fuese de acaitar y sí que es cierto que huele claramente como acítrico. Entonces yo me lo voy a aplicar en el cuello, en el rostro y este es uno de los productos que de verdad me ha gustado mucho, mucho, mucho porque realmente se siente la piel súper suave, realmente creo que si tienes problemas de deshidratación no te la va a deshidratar en absoluto y me parece, bueno, fijaros, fijaros qué bien que se trabaja y yo creo que con menos producto también, ya os digo que este lo he utilizado bastante y me gusta un montón. Entonces lo que se debe de hacer una vez que has trabajado el producto es dejarlo durante 20 segundos y después aclaras con agua. Me he tenido que poner una cinta en el pelo porque se me iba todo hacia la cara y bueno vamos a terminar el vídeo como dios manda que es con una cinta para que no se vaya el pelo hacia adelante. La espuma limpiadora trabaja muy muy bien, he llegado incluso a ver si irritaba los ojos, no irrita en absoluto los ojos o por lo menos a mí, así que esta espuma limpiadora para una persona que sea muy exigente, para una piel madura, una piel que quiere darle luminosidad me parece una excelentísima opción y más si tienes manchas de verdad te la recomiendo mucho. Bien, el siguiente producto que os voy a enseñar, mirad, yo cuando lo vi dije, uff, si es que a mí no me gusta este tipo de formato, pero reconozco que como producto, como bruma o como tónico me gusta muchísimo. De verdad, me encanta. Pero es cierto que yo pues no me gusta utilizar productos de aluminio y en este caso me enviaron esta bruma de magnesio de origen 100% natural. Contiene 150 mililitros, está indicada para pieles sensibles y los ingredientes son en este orden agua, sal marina y nitrógeno. Si eres una persona que tiene la piel extremadamente sensible, tal vez sea más interesante, en vez de la línea basada en vitamina C o de ácido hialurónico, que te vayas a por esta línea. Me encanta, ¿vale? Aparte aguanta un montón, pero muchísimo, muchísimo lo que es la bruma en la piel y sí, reconozco que sí, que me encanta, ¿vale? No lo voy a negar, lo único que me echa para atrás es que es en formato pues eso, aluminio y a mí pues no me gusta. Esta bruma, a diferencia de otras, lo que sí que he notado es que el agua se mantiene durante más tiempo en la piel. Terriblemente calmante y bueno, a mí me consta que muchas utilizáis este tipo de formato y os digo que a mí no me termina mucho de convencer, pero una vez que lo he usado sí que reconozco que es una delicia utilizarlo y por tanto sí que me parece un producto que es terriblemente calmante. Yo ya sabéis que tengo la piel grasa y sensible y sí que me parece un producto que realmente calme la piel. Dentro de la línea de vitamina C tienen un booster que me parece súper, súper interesante, aunque tengo algunas cosas que decir al respecto. Se trata de esta cajita que estáis viendo aquí. El 75% de los ingredientes es de origen natural y un 25% de la fórmula está basada en ingredientes o derivados de la vitamina C. Y tiene una fórmula que ellos dicen que es única ya que el 25% de la fórmula está basada en vitamina C. El envase es este que estáis viendo aquí. Es un envase que es de cristal. Me encanta el dispensador. Huele claramente a vitamina C y contiene 30 mililitros. Una vez abierto son seis meses y la fórmula es una pasada. En el momento que lo veáis aquí al lado, las personas que me seguís estáis muy familiarizadas con los ingredientes os daréis cuenta, pero ya no es que solo tenga vitamina C, sino que tiene un montonazo de activos, de extractos y de ingredientes que realmente son buenísimos para la piel. El modo de uso, según dice la empresa, es que lo tienes que utilizar mañana y o noche, como quieras, y con un par de pants distribuyes por todo el rostro. Yo os voy a enseñar la textura del producto. Es un producto que cuando tú lo hueles y estás familiarizado con la vitamina C de muchas marcas de termocosmética, huele muy parecido. La sensación o la aplicación es totalmente maravillosa. Sí que es cierto que se siente cuando termina el acabado. Es un pelín pegajoso y no es un producto con el que yo te recomiende terminar tu rutina, ya que para mi gusto necesitarías aplicarte una crema encima un poquito para sellar. Deja un acabado muy bonito, muy bonito. Deja la piel muy luminosa, pero ya os digo que un pelín pegajosa. En el momento que tú te aplicas una crema encima, sin ningún tipo de problema. Mira, yo empecé a utilizar este serum por las mañanas porque me interesaba mucho y empecé a notar que me creaba un poquito de sensibilidad. Es decir, que cuando yo me aplicaba por la noche mis productos o al día siguiente, la piel al trabajar los productos cosméticos se me enrojecía. Me parece que es una vitamina C que es bastante fuerte, aunque ellos dicen que está indicado para todo tipo de pieles. Sí que es cierto que si lo utilizas yo y tienes la piel sensible, te recomiendo que empieces día sí, día no, porque igual te puede crear un poquito de sensibilidad. Es más, en uno de los vídeos os comenté que yo estaba utilizando un producto que me dejaba un poquito la piel sensible. Me refería precisamente a este serum. Me parece que como serum de vitamina C es muy muy efectivo, pero en mi caso yo lo tengo que ir alternando por días porque ya os digo que al trabajarla me di cuenta que me dejaba la piel un poquito sensible. Os recuerdo que en el tema de tolerancia de vitamina C depende de cada piel, o sea, no hay dos pieles iguales. Estoy segura que va a haber un montonazo de personas que si prueban este producto no les va a pasar absolutamente nada y a lo mejor hay otras personas que lo prueban y que sí que es cierto que lo notan como un poquito fuerte. Yo simplemente ya os advierto que si tú eres una gran amante de la vitamina C, que tienes muchísima tolerancia, perfecto, esto no quiere decir que te vaya a crear ningún tipo de reacción, pero que a mí me ha ido muy bien. En vez de utilizarlo todos los días, lo utilizo por la noche y en días alternos. Voy a pasar al contorno de ojos y me enviaron el que está también en la línea de vitamina C. El envase es este que estáis viendo aquí, dice que la textura es gel, la fórmula es 100% de origen natural y según lo que indica la marca, tiene claramente como un efecto líquido. Hay una cosa que no he dicho y es que la espuma limpiadora tiene certificado Ecocer y el contorno de ojos también tiene certificado Ecocer. Este es el envase, contiene 15 mililitros y una vez abierto son 6 meses, lo puedes utilizar tanto por el día como por la noche y como ellos muy bien indican, tiene una textura tipo gel. Cuando extraemos el producto, no sé si lo podéis ver, esto es mucho porque es mucho, claramente es una textura gel, se trabaja muy pero que muy bien, de verdad, o sea la aplicación es cierto que tiene como ese pequeño efecto lifting, pero yo he encontrado un problema con este contorno de ojos, ya sabéis que yo tengo que ser sincera, y es que cuando pasa un ratito, si te llevas las manos a la cara, si utilizas una crema encima, lo que sea, como si lo quieres utilizar solo, a mí me hace grumo. Es cierto que el producto se trabaja súper bien, huele como así, como a cítrico, la única pega que yo le saco al producto es que pasado un ratito, pasado 5 o 10 minutos, lo que hace son grumos y eso, por ejemplo, a mí no me gusta. Eso no quiere decir que a ti te tenga que ocurrir, conozco un montonazo de casos que hay personas que no les hace en absoluto grumos, he probado echarme menos cantidad, más cantidad, probando con... al principio pensaba que era la crema que me he aplicado encima, pero no, aplicándolo solo tiene ese efecto, y ya os digo que sí que se nota ligeramente como ese efecto tipo lifting, pero ahora os enseñaré cómo realmente hace grumos y por tanto no sería un producto que a mí me termine mucho de convencer. Y por último os voy a enseñar un producto que es para los labios, está basado en ácido hialurónico, es 100% natural, una vez abierto son 3 meses, y es un voluminizador de labios, se supone que te los hidrata, le da un poquito más de volumen, tiene certificado de cocer, 8 mililitros, la fórmula íntegra es pues eso, de origen natural, y la verdad es que tiene una fórmula también que es maravillosa. Os voy a enseñar el envase, yo este producto sí lo he notado, este es el envase, va como el típico dispensador que es para los labios, y tenía curiosidad por saber si realmente es de estos que te da como un poco de comezón, o que te genera como un poquito de irritación, pero no en absoluto, se siente bastante bastante hidratante, yo no creo mucho en este tipo de productos, todo se ha dicho, pero como producto hidratante, para irte a dormir, sí que me gusta porque sí que se siente que es bastante hidratante, ya os digo, 8 mililitros, según lo que indica la marca, un 80% de las personas que prueban este producto, sí que no dan a los 14 días que realmente tienen volumen en los labios, se siente como un poco fresquito, pero para nada, para nada sientes que te irrita, no es como otros, ya sabéis que hay algunos productos que son voluminizadores de labios, y tú lo que notas es como si empiezas a notarlo fresquito, y de repente te irrita, te irrita, te irrita, que parece ahí que te has comido una guindilla, no, en este caso no, como producto que voluminiza los labios, yo no puedo decir que eso sea así, pero como producto hidratante, sí, sí, me gusta por la noche aplicármelo, y me ha ido bastante bien. No sé si se aprecia ahí o no, yo creo que sí, pero hace claramente grumos. He probado aplicarme un contorno de ojos encima, ¿no?, para ver si de alguna forma, pues se puede aprovechar los beneficios del contorno de ojos junto con una crema básica, pero no, 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 o sea, todavía hace más grumos, y ya os digo que es el único producto así que me rechina un poco de todos los que os he enseñado. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero de todo corazón que os haya gustado, os mando muchos besos, muchos abrazos, y como digo siempre en todos estos vídeos, pues que si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos ya en el vídeo, pues no sé si de mañana o del viernes, pero esta semana, si Dios quiere, tendréis cuatro vídeos. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Chao.